Hola buenas, este jueves de cremas es un jueves especial por la circunstancia que estamos viviendo aparte de que sea el día del padre y vamos a tener un jueves de cremas que lo vamos a llamar yo me retinizo en casa porque he pensado que ya que tenemos que estar encerrados en casa pues vamos a aprovechar para hacer una gran renovación de nuestra piel y si es verdad que muchas veces a lo mejor hemos pensado en hacernos un peeling médico o hacernos en casa algún peeling un poquito más potente para que renovemos toda la piel y siempre nos da pereza porque como voy a ir al trabajo pelándome, es que claro es un lío, tengo esto, tengo lo otro como ahora estamos sin actividad de ocio de ningún tipo por desgracia pues podemos aprovechar para eso, para hacer una buena renovación de la piel entonces me voy a limpiar la piel ahora, voy a cortar el vídeo para no aburriros porque tarda un ratito hoy me la voy a limpiar con agua micelar y luego ya voy a terminar el vídeo aplicándome el retinol os contaré el retinol que me voy a aplicar hoy bueno chicos pues ya estoy recién desmaquillada como veis como os digo muchas veces mi piel es sensible y recién desmaquillada está un poquito rojita entonces voy a hacer mi retinización primero con este producto que tengo que me queda un poquito del custom dose que me hice, que lleva retinol, aparte de proxilam lleva retinol al 0,1 creo recordar, con lo cual aunque no es una concentración muy alta pero al ser fórmula en fresco es bastante potente y yo he tenido que descansar días pero como ahora quiero ver el máximo resultado me lo voy a ir aplicando todas las noches para que el próximo jueves de cremas os vaya mostrando pues las progresiones que vaya habiendo en mi piel tanto las negativas, el proceso negativo que voy pasando como luego ya al final pues los beneficios que noto si os queréis unir a mi la clave es que os cojáis el retinol que tengáis en casa no es necesario que os compréis ninguno a no ser que no tengáis como estos jueves de cremas pasados os he ido hablando sobre todo de retinol podéis recurrir a ellos y ver alguno de los que os aconsejo porque os aconsejo tanto a algunos más económicos como a otros más caros con lo cual si no tuvierais retinol en casa vais a tener opciones para poder hacerlo conmigo y ya si os animáis a etiquetarme por stories mencionando a Derma4U y poniendo el hashtag yo me retinizo en casa pues puede ser súper chulo ¿vale? y salimos un poco de la dinámica dura de estos días que obviamente estoy tan preocupada como el resto hombre el que más preocupado estará el que es el que tengo familiar ahora mismo grave que afortunadamente de momento no es mi caso pero que como tenemos que seguir viviendo me parece algo bueno para hacer proactivo por nuestra piel así que mirad que me queda muy poco producto no lo puedo sacar ya con la pipeta bueno no tampoco la verdad me voy a echar más producto de lo habitual porque esta vez lo que quiero es efecto pelado me lo aplico por toda la cara sin acercarme mucho a los ojos y sin dármelo por el cuello porque esas zonas son muy sensibles para mí y se me irritarán a pesar de no aplicármelo en esas zonas estoy segura de que se me irritan lo aplico por la frente también este producto la verdad que hidrata bastante algunos retinoles hidratan otros no hidratan y hay que ponerle algo encima bueno la mayoría sí que van en texturas hidratantes con lo cual supongo que no os tendréis que poner nada encima vale pues todas las dudas que tengáis me las comentáis en el post me podéis consultar los retinoles que tenéis a ver que opinión me merecen para ver si que tal me parece vale y ya un poquito también para las manos que les viene bien y nada os animo a hacerlo para que sintáis la experiencia y si os da miedo o no queréis bueno no pasa nada vais a ver mi progresión y así a lo mejor también os animáis nos vemos el próximo jueves de cremas chicos un beso muy fuerte